¿Cómo se llama? De atletismo Pero bueno, vamos a empezar Una de las cosas que quería hacer Este año Antes de que empezara la casa Es ver todas las audiciones Las personas que van a entrar a la casa de los famosos Este Y No pude hacerlo No pude hacerlo Por dos razones Una, tiempo He andado bien ocupado, no he tenido mucho tiempo De hacer proyectos así grandes Este, entonces Pues no, y la segunda Es que Telemundo Este, tiene en su página De Telemundo, donde están las audiciones, no me deja Verlas todas, no me deja ver ciertas Este Entonces pues no pude No pude por eso Y pues, ni modo Pero Ya pasó, ¿no? Porque Telemundo Ya escogió las personas que van a entrar a la casa de los famosos Que son Non famosos Que son los habitantes Que van a entrar Dice Alex Dicen que la sorpresa de la casa de los famosos Es Liliana Rodríguez La hija del Puma Según Chisme No Like Pues ese Pues si Si era sorpresa Pues ya no es sorpresa O sea, es lo que te digo Este Filtran información a propósito O sea, esta información Viene de Telemundo Obviamente Este Y la hacen a propósito Para crear más polémica Entonces Pero aún así Con ella son siete ¿Cuántos habían la temporada pasada? Como dieciocho Dieciocho participantes Entonces, ¿dónde está? Y luego más dos de aquí Son Nueve Entonces Faltarían unos Otros nueve Unos ocho Ocho más Entonces ¿Quiénes son los Otros ocho participantes De la casa de los famosos? Este Que nos están diciendo ¿Será que no nos están diciendo Porque no son famosos? Porque nada más son Influencers de otros shows Como te digo Ya vimos que Telemundo Está reciclando Está reciclando A sus A sus artistas Manelik Este Los de Hexatlón Ya vimos la temporada pasada Cómo pasó con Con este Lewis Cómo pasó con Con Natalia Que son Son artistas que Telemundo tenía En otros realities Antepasados Que pues Los reciclaron Para este nuevo reality Es lo que hace Telemundo Entonces los únicos Porque si se ponen a pensar Los únicos artistas Artistas que han sacado Telemundo En las últimas temporadas Han sido Pues puedes debatir Que fue Pues Pablo Montero Porque él es un cantante Y él no es Que no tiene que ver Con Telemundo Este ¿Quién más? Gigi Gigi también Pues es Pues es una artista conocida En términos de que Pues estuvo Fue una Artista Niña ¿No? Fue actriz De niña ¿Quién más estuvo En las primeras temporadas? Niurka Niurka También es una persona Que es famosa Nada más por ella Que se ha sido famosa Este Durante los años Iván Montero También La conocen Desde antes Entonces en términos De gente Popular Gente Famosa Telemundo No puede sacar Mucha gente Entonces El relleno Que usualmente Suele pasar Son Personas Artistas O influencers Que han sacado En otros realities Que nomás Los empacan Los ponen En otros realities Ya lo hemos visto Que salen de Survivor Salen de Hexatlón Salen de todos lados Y nomás los empacan Y los van a sacar Y algo que noté En este En esto de los nuevos habitantes Del público ¿No? Porque es lo que quieren hacer Es del público Es este Pues Yo creo que quieren Quieren crear nuevos Nuevos Este Influencers Pero desde cero Quieren crearlos Desde cero Según esto Que nadie los conoce Porque te vamos a ver Si en realidad Que nadie los conoce Este Y porque Lo que va a pasar Con estas dos Con las dos personas Y a lo mejor más Dependiendo de Cómo vaya La semana En la que ellos Están ahí adentro Telemundo Va a empezar A sacar proyectos Va a poner En otros proyectos Si venden Si la gente Les cae bien Y si ven que Tienen potencial Para vender Telemundo Los va a agarrar Los va a reciclar Y los va a meter A otro reality Marquen mis palabras Y no Pero bueno